Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Llobando en su casa Y no bato solo No beso en solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no bato solo No beso en solo porque Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí No beso en solo porque Por ser mi hermano. Porque mi hermano y mi madre nos van a siempre y nos quedan, ahora es mi hermano porque su abenazo, honey ain't said to go. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fala, Juanita! ¡Genial! Es una aventura conocerte, caminar y obedecer y vivir por ti. Nos invitamos a ir más a ir más de nadie, más. Mary! ¡Ay! Buenas! Buenas! ¡Ey! Bueno, mira, mira, la puta mío. Mira, me voy a pasar un poco de였습니다 de mi ciudad. Por favor, voy a pasar el camino. Listo, 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 listo. Vaya, vay, vay... Vaya, vay... ¡Vaya! Vaya, vay... Vaya, vayaya, vay... Vaya, vay... Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas, si tú conmigo vas, si tú conmigo vas, es una aventura que acaba. Al confiar en tus palabras y seguirte a ti, es una aventura cuando creo, si no importa lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas, si tú conmigo vas. Es una aventura, el mar puedo cruzar. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral. 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 Mi amor y me Joining mis chemotherapy. . Es una aventura cruzar por el umbral. No tienes musicas de entraves de dentro. 3 2 3 5 6 9 10 12 12 13 13 16 16 16 16 17 17 20 21 21 21 22 23 22 23 23 24 24 25 25 25 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 38 39 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 Señor Jesús, mi alma te alaba, Señor Jesús, tú eres mi rey, y no me canso de bendecirte, por tu grandeza, por tu poder, y no me canso de glorificarte, ay, por eso digo que alabarte es cosa buena, que cosa buena, que cosa buena.